¿Qué es la Biblia? Y muy importante, Abacú, le decía, es uno de los últimos profetas, pequeños de los profetas menores, pre-exibio, quiere decir antes del exibio, antes de irse a Babilonia, antes de llevar al pueblo de Israel a Babilonia, y estuvo profetizando aproximadamente en el siglo VI antes de Cristo. Vamos a orar para comenzar. Padre, alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Te damos gracias por este día, gracias por la bendición de compartir tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor. Bendice a tu iglesia. Bendice este tiempo y sé tú guiándonos en todo, Señor. Ministranos a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Como le decía, un profeta, o de los... del Antiguo Testamento, pero además, ya es el último profeta que profetiza, o antes de salir a aquel pueblo, o llevarse a aquel pueblo para Babilonia. Este profeta fue contemporáneo con el profeta Jeremías. Claro, Jeremías fue más conocido que Abacú. En todos los ámbitos, fue más conocido que Abacú. Y que quisieramos estar compartiendo la palabra de Dios en el capítulo 3, a partir del versículo... bueno, versículo 1 hasta el 16. Y esto está considerado una de las declaraciones de la soberanía, del poder, de la gloria de Dios en la Biblia. Una de las declaraciones más grandes que hace Dios de su gloria en la Biblia. Y esa declaración, precisamente, se la da a Abacú. Vamos a comenzar. Dice la Biblia. Oración del profeta Abacú sobre Siquiñón. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de estos tiempos. En medio de estos tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y del Santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano. Y allí estaba escondido su poder. Delante de su trono iba mortandad. Y sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra. Midió e hizo temblar la gente. Los montes antiguos fueron desmedusados. Los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción. Las tiendas de las tierras de Madián temblaron. Te airaste, oh Jehová, contra los ríos. Contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar. Cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Se descubrió enteramente tu barco. Los juramentos a las tribus fueron palabras seguras. E inviste la tierra con ríos. Vinieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dijo su voz. Y alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de las aetas estuvieron. Y el resplandor fulgente de las lanzas. Con ira hollaste la tierra. Con furor brillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo. Para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impuido. Descubrieron el cimiento hasta la roca. Horadaste con propios dardos las cabezas de sus guerreros. Que como tempestad acometieron para dispersarse. Cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos. Sobre los moles de las grandes aguas. Y dice el dieciséis. Oí y se conmovieron mis extrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos. Y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia. Cuando suba el pueblo que invadirá con tus tropas. ¿Qué habrá visto Abacú en ese momento? Que dice que temblaron sus labios. Bueno es como hablar de la palabra de Dios. Temblaron sus labios. Tembró su cuerpo. Dice que sentía que sus huesos se podrían. Pero aún así dice que él esperó. Él estaba confiado en lo que iba a pasar. Pero no siempre fue así. Les decía que Abacú por un lado estaba haciendo el pueblo. En este caso el reino del sur. Estaba siendo atacado. Estaba siendo amenazado. Por un lado el imperio Asiria. Y por el otro lado Egipto. Pero también iba en decadencia. Estas personas, estos reinos iban en decadencia. Y estaban surgiendo los caldeos. En este caso aquel imperio babilónico. Estaba surgiendo. Y eso lo dice en Abacú. El capítulo 1, versículo 6. Dice porque aquí yo levanto a los caldeos. Nación cruel y presurosa. Que camina por la anchura de la tierra. Para poseer las moradas ajenas. Estaban surgiendo toda esta fortaleza. Pero unido a esto. También la muerte del rey Josía. Estaba marcando un rey que reinó en el reino del sur. En Judá. Durante 31 años. Aproximadamente 30 años. Había reinado. Y había hecho tantas reformas. Dice que fue uno de los reyes. Después del rey David. Uno de los reyes que más reforma. Que más cosas hizo en aquel lugar. Dice que. Dice. Segunda de reyes 23.25. Dice. No hubo otro rey. Antes que él. Que se convirtiese en Jehová. De todo su corazón. De toda su alma. Y de toda su fuerza. Conforme a toda la ley. De Moisés. Ni después. De él. Nació otro igual. Sus logros asombraban. Y nos asombran todavía hoy. Ese hombre no tenía tiempo. Creo. Ni para almorzar. Para dormir. Por todas las cosas que hizo. La reforma religiosa que hizo en aquel lugar. Pero había una crisis. Esa crisis geopolítica. Que existía. Él se unió. A los asirios. Para combatir. A los edificios. ¿Y qué pasó? Sin esperar. El rey murió. Mataron al rey. En ese combate. Había. Llegaron a una crisis política. En aquella nación. Muerto el rey. Ustedes saben. Todas las crisis que hay. En ese momento. Y eso. Aplica. Al contexto. Que vivimos. Aplica mucho. A el contexto. Donde nosotros nos movemos. Estamos viendo guerras. En varios lugares del mundo. Estamos viendo guerras en Europa. Ustedes están viendo la guerra. Entre Rusia. Y Ucrania. Que tiene movilizado. Pudiéramos decir. Toda parte del continente euroasiático. Toda esa parte ahí. También tenemos. El medio oriente. Las guerras contra Israel. Y toda esta situación que hay. En el medio oriente. Pero si vamos a África también. Siempre lo decimos. Hay guerras. Siempre están en conflicto. Y si venimos. Acá a América. Estamos viendo. Cuántas cosas están pasando. Fraudes electorales. Intentos de magnicidio. De presidentes. Ustedes saben. O presidente. Para las elecciones. En este caso Trump. En Estados Unidos. Trataron también de matarlo. Hace poco. Estamos viendo una serie. Una situación. Bastante. Que bastante. Nos refleja. El contexto. Donde Abacú. Está hablando. Sin embargo. La crisis. Que existía. En aquel lugar. Era comparada. También. Con la crisis de nosotros. Pero. Precisamente. Abacú. En ese momento. Dice que. Él empieza. Comienza. A hacerse. Algunas preguntas. Dice. Entonces vamos a ver. Un profeta desesperado. Haciéndose varias preguntas. Que a diferencia de otros profetas. Propiamente. Abacú. No estaba profetizando a un rey. Ni estaba profetizando a una nación. Estaba hablando directamente con Dios. Estaba preguntándole a Dios. Abacú. También. Se le conoce como Tomás. El incrédulo. En el antiguo testamento. Cuando estaba preparando el mensaje. Hay algunos libros. Algunos comentarios. Que hablan. De Abacú. Como un incrédulo. Como Tomás. Estaba. No estaba creyendo. En Dios. Y aquí vienen algunas de las preguntas. Que él nos hace. Vas a castigar a nuestra nación. Dice. El profeta lloraba. Por lo que estaba pasando en Judá. ¿Sabes? Cuando vamos ahí al libro. Veamos como Abacú. Está hablando de aquella nación. Cómo estaba pasando. Con aquellas personas. Aquellas personas estaban completamente. Esa era Judá. Precisamente. Estaba completamente. Virando su rostro. A Dios. Donde quiera que miraba. Contemplaba opresión. Y sobornos. Ese es el versículo. El capítulo 1. El versículo 3. Dice. Las leyes no se cumplían en los tribunales. Prevalece la injusticia. Y eso lo podemos ver. En el versículo. En el capítulo 1. También el versículo 4. ¿Qué pasa? Aquella. Aquella. Aquel sistema judicial. Estaba corrupto. Y bastante parecido. A muchos sistemas judiciales. En el mundo. Que están corruptos. También. En estos tiempos. ¿Verdad? Y se castigará también. A los caldeos. Esa es otra pregunta. Que se hace. Dice. Las preguntas que Abacú se hace. Porque preguntar en sí. No es malo. Sino. Los cuestionamientos. Que hacía Abacú. Los cuestionamientos. Que estaba haciendo Abacú. ¿Hasta cuándo Señor? Ustedes saben. ¿Cuántas veces usted le ha preguntado? Usted le ha dicho al Señor. ¿Hasta cuándo va a pasar. Lo que está pasando. En este lugar. ¿Hasta cuándo? ¿No se ha preguntado nunca así? ¿No se lo ha preguntado? ¿Se lo ha preguntado o no se lo ha preguntado? ¿Hasta cuándo? ¿Verdad? Esa pregunta. Venía muchas veces. A su mente. Bueno. A él le costaba trabajo entender. Que a aquella gente que eran peores que ellos. Que eran limpios. Fuera el juicio que Dios iba a mandar sobre ellos. Dice el capítulo. El versículo 13. Dice. Es decir que aquellas personas eran aún peores que su pueblo. Y venían a destruir. Yo no sé si ustedes estuvieron escuchando al pastor hace unas predicaciones atrás. Que habló de los caldeos. De cómo eran ellos. De crueles. Era el imperio. O eran las personas más crueles que pudieron existir en ese tiempo. Todos los castigos. Nadie quería caer en las manos de los caldeos. Nadie quería caer en las manos de los caldeos. Dice Abacú continúa buscando respuesta. Dice. ¿Será el pueblo de Dios atrapado como peces? Eso viene en el versículo 14. Y en el versículo 15 dice. Como un pescador pesca sus peces en redes y anzuelos. Ahí está diciendo que Dios estaba. Estaba satanás. Esta gente iba a venir sobre ellos. Este imperio satánico pudiéramos decir. Iba a venir sobre ellos. Iba a pescar. Iba a cazar. Y Dios iba a permitir esas cosas. Está cuestionando. Siguen cuestionando a Dios en la soberanía de Dios. Dice. Dice que es importante que nosotros podamos entender esto. En el libro de Autonomio. El capítulo 29. Está haciendo de Moisés una declaración que dice. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Esas cosas secretas son de Dios. Fíjense. Por las preguntas que estaba haciendo Abacú. Pero también encontramos al rey más sabio. Que podemos ver en la Biblia. Que es Salomón. Y está hablando de Ecclesiasté. El capítulo 13. El versículo 16. Aún he visto más bajo el sol. Que en lugar del derecho está la impiedad. Y en lugar de la justicia está la iniquidad. Y esto es la expresión. Ver precisamente. El hombre cuando no tiene a Dios. El hombre cuando está envuelto en los pecados. Ahí Salomón está mostrando. Ese hombre sin Dios. Ese hombre que está envuelto en los pecados. Pero él sigue haciendo. Sigue la reflexión. Continúa la reflexión. Y dice. Me volví y vi toda la violencia. Esto es en el capítulo 4. El verso 3. 1 y 3. Me volví y vi toda la violencia que se hace debajo del sol. Y aquí las lágrimas de los oprimidos. Sin tener quien le consuele. Las fuerzas estaban en las manos de los opresores. Y para ellos no había consolador. Dice. Así. Felicité a los muertos. Los que ya murieron. Más a los vivos. Más que a los vivos que aún viven. Pero mejor que ambos. Está el que nunca ha existido. Que nunca ha visto las malas obras. Las malas obras que se cometen bajo el sol. Definitivamente la escritura es un libro que aclara. Un libro que nos pone al descubierto. Todo lo que nosotros hacemos. Todo lo que nosotros. Y todas las cosas que nos envolvemos como hombres. Que estamos envueltos como hombres. Siguiendo esta misma reflexión. Nosotros encontramos el profeta Isaías. Pero este profeta unos años. 160 aproximadamente. 160 años antes de Abacú. Dice Isaías en el capítulo 55. El verso 8 y 9. Vemos el por qué. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Ni sus caminos son mis caminos. Declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra. Así mis caminos son más altos que sus caminos. Y mis pensamientos más que tus pensamientos. Significa que es imposible seguir la soberanía de Dios. Es imposible que nosotros humanamente podamos seguir la soberanía de Dios. No podemos olvidar tampoco el Nuevo Testamento. En el libro de los Hechos. Dice el capítulo 1. El versículo 6 y 7. Jesús. Antes de partir. Los apóstoles le estaban preguntando. Dice. Señor. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y su respuesta fue. No os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en una sola potestad. Entonces las preguntas siguen sin respuesta. Pablo señala en 1 Corintios 2.9. Cosas que ojos no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre. Son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Entonces cuando nos encontramos con estas preguntas. Tenemos que hacernos nosotros una pregunta inmediatamente. Señor. ¿Cómo es que yo las voy a enfrentar? ¿Cómo es que yo voy a enfrentar aquello que yo veo y quisiera resolver a mi manera? Y precisamente esa es la idea central que queremos tratar en esta mañana. Lo importante de todo esto es nuestra actitud. Es la actitud que usted y yo asumamos cuando vienen esos problemas. Cuando vemos esas situaciones. No es querer resolver los problemas nosotros. Sino es nuestra actitud. Porque nosotros podríamos hacer muchas preguntas. Podemos hacer muchas preguntas. Podríamos quizás hacerle preguntas como una demostración de rebeldía a nuestro Dios. Sin entender que Dios, estamos cuestionando su carácter y estamos cuestionando su honra y soberanía. O también podemos adoptar el rebelde interno que tenemos y hacer lo que estamos haciendo. No importa lo que está haciendo el mundo. Vamos también nosotros en el flujo este del mundo. Vamos a estar nosotros también flotando en este flujo sin que nos importe nada de lo que está pasando. Pero esa no es la actitud que debe asumir un hijo de Dios. ¿Verdad? Esa no es la actitud que debe asumir. Primeramente Abacú nos hace una demostración. Y ese es el primer punto de cuál debe ser la actitud correcta. Cuál debe ser la actitud correcta que debemos asumir. Dice. Ante estos cuestionamientos que hace delante de Dios, Abacú nos demuestra su actitud correcta. Dice el capítulo 2, el versículo 1. Sobre mi guardia estaré y sobre la fortaleza afirmaré mis pies. Velaré para ver lo que me dirá. ¿Y qué he de responder? Tocante a mi queja. Ahí el profeta está haciendo una ilustración militar de aquellos tiempos. Dice que hacían unas guarniciones encima de las colinas. Y ahí preparaban. Como estaban mirando el enemigo, los movimientos del enemigo. Miraban también los mensajeros. Que traían mensajes bien buenos y mensajes malos. Estaban velando todas esas cosas. Pero realmente Abacú dice que va a velar, que va a estar encima de eso. Y Abacú está haciendo, está tomando otra, adoptando otra manera en este caso. No está pendiente a lo que estaban los movimientos de los caldeos. No está pendiente a los movimientos de los ejércitos. No está pendiente a lo que están diciendo las redes sociales. No está pendiente a las mentiras que están hablando en la calle. No está pendiente a las mentiras o las noticias que hay en los noticieros. No está pendiente a eso. Abacú está pendiente a la respuesta que Dios le va a dar en medio de esta situación. Abacú no estaba esperando algo que le pudieran mandar un mensaje. Un hermano a lo mejor escuchó. Y le dijo, sí, mira, todo está bien, no va a pasar nada. No, no. Abacú por sí está velando y esperando en la respuesta de Dios. Su actitud fue levantarse en el monte. Porque él está diciendo, velaré para ver lo que él me dice. Porque nosotros esperamos una respuesta de parte de Dios. No de las circunstancias. Miren, las circunstancias pueden variar, pero nosotros no esperamos de las circunstancias. Nosotros esperamos también las respuestas, estamos esperando las respuestas de Dios. Porque nosotros somos cristianos y como cristianos tenemos que tener claro, como dice el salmista en el Salmo 121.1. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que cree en los cielos y la tierra, ¿verdad? Así debe ser nuestra, y esa es nuestra seguridad. Y es la seguridad que Abacú establece. Velaré para ver lo que él me dice. Velaré para escuchar su respuesta. Me mantendré en mi puesto de guardia. Nos hemos mantenido nosotros velando y en nuestro puesto de guardia. Tenemos un puesto de guardia al lado de nuestra cama. Tenemos un puesto de guardia en algún lugar de nuestra casa. Para velar la respuesta, disparar la respuesta de Dios en medio de todas las situaciones que estamos viviendo. Tienen su lugar, tienen su lugar para hacerlo. Es importante. Abacú buscó ese lugar. Así como ilustraba aquel soldado, aquellos soldados que tenían aquellas guaniciones, aquellas pequeñas guaniciones. Abacú buscó ese lugar para esperar la respuesta de Dios. Seguidamente llega la respuesta de Dios. La respuesta de Dios se establece. Dice el capítulo 2, el verso 2 y 3. Jehová respondió. Escribe la visión y declara la en tabla para que corra el que leyera en ella. Porque esa un visión para el tiempo señalado se apresura a el fin. Y no defraudará. Aunque tarde, espérala. Porque ciertamente vendrá. No tardará. Tardará. Aquí hay algo, hermanos, que nos llama la atención. Abacú estaba esperando una respuesta para él. Abacú estaba esperando la respuesta de Dios. Pero dice, escribe la visión, graba la en tabla para que corra el que la lea. Precisamente el Señor no le está dando una respuesta solamente a Abacú. El Señor le está dando una respuesta a todos nosotros. El Señor le está dando una respuesta en ese momento. Que en su palabra está escrito lo que va a pasar después, antes y siempre. Dios está dando esa respuesta a través del profeta para todas aquellas personas. No solamente a él. Se la está dando a toda la nación. El Señor se ha revelado a través de la Escritura para nosotros podamos alimentarnos de toda la visión que él nos quiera dar. Abacú ya está establecida. Y no solamente para unos o otros, como le decía, sino es para nosotros. Una revelación que él ha dejado claramente establecida. Pero cuál era la visión o qué era lo que Abacú tenía que entender. Como respuesta a los dilemas que él estaba observando en medio de todas las naciones. Dice el capítulo 1, el verso 5. Va a ser una cosa sobrenatural. Dios nunca hace las cositas que nosotros podamos entender. Cuando usted entienda algo de lo que Dios está haciendo, lo que Dios va a hacer. Mire, ore. Porque a lo mejor no es de Dios. Dios hace las cosas de una manera sobrenatural. Por encima de lo que nosotros pensamos. Más grande de lo que esperamos siempre. Él responderá su decreto soberano y la autorización de su plan perfecto. Que está ordenado desde la eternidad y hasta la eternidad. Él siempre nos sorprende. Olvídese de eso. Cuando usted espera en Dios, siempre lo va a sorprender. La respuesta de Dios no se hace esperar. La respuesta de Dios sorprende a Abacú y nos sorprende a nosotros también. Cuando nosotros estamos pidiendo a Dios. Dios, creador de toda la galaxia y creador de todo el universo. Dice que todo eso lo pone en las manos de Jesucristo. Dice que Jesús, con la palabra de su poder, está, él la sostiene. Con la palabra de su poder sostiene todas las galaxias y todo lo que él creó. Y esa es la seguridad que nosotros debemos tener. Que Dios siempre nos sorprende. Que interviene en medio de las causas difíciles. Esas causas, esas causas que a lo mejor, como el profeta Abacú quería resolver y no podía. Esas causas que hoy a lo mejor tú estás teniendo. Esas causas difíciles que tú tratas de buscar una solución. Esas causas son de Dios, no son tuyas. Dáselas a Dios. Darle esa causa a Dios. Dios es proveedor. Un Dios que nos acompaña en su provisión maravillosa. Pero también nos acompaña en el dolor y el consuelo. ¿Sabes? En medio del dolor y el consuelo, Dios nos acompaña también. Él puede darnos una respuesta positiva. Cuando nosotros estamos esperando otra cosa, Dios nos da la respuesta que Él quiere dar. En medio de ese dolor, en medio de ese sufrimiento, Dios nos da la respuesta siempre. Espere siempre la respuesta de Dios. Y esa es la respuesta que va a ser positiva a nuestras vidas. Precisamente, es la realidad que Abacú está recibiendo de parte de Dios. Él está recibiendo de parte de Dios que obrará conforme a su misericordia. Abacú le dice, Dios está en su santo templo. Le dice Dios, en este caso, a Abacú. Lo siguiente está respondiendo, dice el capítulo 2, el verso 18. ¿De qué sirve la escultura que escupió, que hizo la estatua de fundición? Que enseña mentiras para que, haciendo imágenes mudas, confíen en el hacedor de su obra. Definitivamente, nuestro Dios no es un Dios que podamos manejar a nuestro antojo. Dios no es un amuleto. Tenemos que tener en cuenta eso. Dios nos creó a nosotros, no nosotros a Dios. No podemos hacer una imagen o hacer una creación nosotros, decirle para dónde debe de ir o qué debe de hacer a tu gusto. Sino que tenemos que orar, tenemos que esperar que Dios es soberano, que Dios está por encima. Cuando nosotros vemos estas cosas, nos acordamos siempre de lo que la gente adora. Un ídolo. Y Dios no es un ídolo. Dios, y esa es la gran seguridad que tenemos nosotros, que Dios no es un ídolo mudo. Que no es un ídolo de oro y plata. Dios es vivo, es un Dios vivo y está al control de todas las situaciones. Tampoco, como lo dice el versículo 20, el Señor está en su santo templo. Delante de Él cae toda la tierra. Esa es nuestra seguridad. Que Dios está en su santo templo. Que Él está dirigiendo la situación. Dios no nos creó y se fue. Dios está aquí. Dios está dirigiendo esta iglesia. Dios está dirigiendo los tiempos de esta iglesia. Él está sentado en su trono y hace lo que le plaza. Nuestro Señor no es un ídolo mudo de oro, como decía. Él no ha venido tampoco para gratificarnos, sino para cumplir su voluntad y su plan eterno. Por eso Él dice que desde en silencio, calle delante de Él toda la tierra. Y esto generó un cambio en el profeta. Y precisamente Él dice el cambio de reacción del profeta. ¿Cómo la reacción de Abacú con esta respuesta? O ante esta respuesta. El capítulo 3, el verso 1 lo dice. Oración del profeta Abacú en tono de silencio. Y esto que estoy apoyando en la Biblia de las Américas. En tono de silencio. Y esto lo estuve buscando. Tampoco no tenía muchos materiales. Porque no lo dice la Biblia así como tal. Hay que estar buscando otros comentarios. Dice. Esta fue la respuesta del profeta. Levantarse en oración. Acoridio se levantó a velar. Ahora está orando. Pero quiere decirte. Que si no has notado. Dice que hay una explicación. Porque dice. En tono de silencio. Dice. De acuerdo con los estudios de la Biblia. Silencio es un tono musical. Para los músicos que están hablando ahorita. Y recuerden que también Abacú. En este. Precisamente cuando comienza. En este. El capítulo 3. Abacú está dando. Es un himno lo que está dando Abacú. Un salmo. Pudiéramos decirlo. Un cántico Abacú. Abacú dice también que era. Levita. Algunos comentarios dicen que Abacú era levita también. Era músico. Y entonces. Dice que está dando. Una respuesta. Triunfal. Dice que el tono de silencio. Parecía que era una. Se dice también que era un canto triunfal. Y por eso también vemos la oración. De tal manera que la oración del profeta. No era ni pesimista. Ni desanimada. Su oración es de victoria. A ritmo de tambores y trompetas. Que anuncia la victoria final. De Dios. Por anticipado. Las circunstancias no han cambiado para nada. Pero Abacú entendió. Que Dios está en su templo. Dice. Dios gobierna. Y es soberano. Oh señor. He oído lo que dicen de ti. Esto creo que es una de las declaraciones más fuertes. Cuando esto llega. Cuando Abacú. Aula esto. Ahorita cuando leía. Abacú debe haber sentido algo. Tan grande. Así que. Él quedó paralizado. Con lo que vio. Y con lo que sintió de Dios. Oh señor. No le oído de ti. Y temí. Aviva. Oh señor. Tu obra. En medio de los años. En medio de los años. Darla a conocer. En tu ira. Acuérdate. De tener compasión. Y esto nos recuerda también a Job. En el capítulo 42. El verso 5 y 6. Dice. He sabido de ti solo. De a oídas. Pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto. Y me arrepiento. En polvo. Y ceniza. Lo que vio Abacú. Y lo que vio Job. Fue algo. Bien pero bien significativo. Que le llamó tanto la atención. Que lo llevó. A pensar. Lo puso a analizar. Lo que estaba viendo. Y por supuesto. Asuntado. También. Como le decía. Abacú. En una oración. Está reconociendo. Que él a través de sus preguntas. Estaba haciendo. No estaba haciendo lo correcto. Abacú era un tío. Pudiéramos decir. Abacú el preguntón. Si nos vemos en el castellano. En el buen cubano. Abacú era un preguntón. Pero no era un preguntón cualquiera. Era un preguntón. Que estaba. Cuestionando. Como le decía ahorita. No estaba hablando. No solamente estaba haciendo preguntas. Sino que estaba cuestionando. La voluntad de Dios. Y eso. Lo vemos. Que él se retracta. En esa oración. Y él pide perdón. Por lo que estaba haciendo. Él. En medio de ese. De todo el cambio. Que él está haciendo. Él está reconociendo. Que la nación. Lo que estaba pasando. En aquella nación. Era. Estaba en las manos de Dios. Dios tenía el control. De lo que pasaba. En aquella nación. ¿Creemos nosotros. Que Dios tiene el control. De lo que está pasando. En nuestra nación. ¿Creemos nosotros. Que Dios tiene el control. De lo que está pasando. En nuestra nación. ¿Verdad? Amén. Es difícil entender. Pero Dios tiene el control. De lo que está pasando. En nuestra nación. Con su pregunta. Le estaba haciendo. A Dios. Quizás. Estaba. Que Dios estaba distraído. Que no estaba. Al corriente. De lo que estaba pasando. Que Dios había dejado aquello. Que no le importaba. Lo que estaba pasando. Pero Dios. Él le dice a Dios. Oh Señor. He oído. Lo que dicen. De ti. Y de mí. Aviva. Oh Señor. Tu obra. En medio de los años. Está pidiendo. Misericordia. Pudieramos decir. Está. Está. Reclatándose. De todo lo que él había dicho. No le está diciendo. El Señor. Espero que cambies el plan. Señor. Le cambia el plan que tú tenías. Que el plan que tú tenías. Estaba. Estaba mal. El plan verdadero. Es el que estamos haciendo ahora. Lo de ahorita. No servía. Él no está haciendo eso. Él está. Diciéndole. Que el plan. Está bien. Que siga con el plan. Adelante. Permíteme ver. Permítenos. Ver. Que tu obra. Está intacta. Miren. La obra de Dios. Está intacta. En este. En este. Abacusa le está pidiendo. Por supuesto. Después se lo concede. Y podemos ver. Las respuestas. En otros libros. Lo que pasó. Con aquel imperio. Que fue destruido. Nosotros podemos ver también. Que la obra de Dios. Está intacta. En nuestra nación. Miren. Para los que siguen. Todo el trabajo misionero. De nuestra convención. Están viendo. Todo el trabajo misionero. Que se está haciendo. En diferentes partes. De Cuba. Estamos viviendo. La situación más difícil. Pudiera ser. La situación. Económica. La situación. En todos los sentidos. Más difícil. Sin embargo. La obra de Dios. Sigue intacta. La obra de Dios. Sigue creciendo. Otra iglesia más. Se plantó. Hace poco. Estaban haciendo. En Pinar del Río. El pastor. Puso alguna. Alguna información. Sobre eso. Ahora el 29. Próximo. Se va también. También a plantar. Otra iglesia más. En Pinar del Río. Y nosotros también. Estamos trabajando. Para plantar. Una iglesia en Párraga. La obra de Dios. No ha parado. La obra de Dios. Está intacta. En medio de estos tiempos. La obra de Dios. Sigue intacta. Y esa es la verdadera respuesta. Esa es la respuesta. Que Dios nos está dando. Abacul está diciendo. Danos un aviamiento. Para poder ver tu gran plan. Que nos ha cambiado. Permíteme ver. Que no habrá Babilonio. Ni Asirio. Ni Egipcio. Ni Reyes Muertos. Ni Reyes Puestos. Que harán cambiar. El plan maravilloso. Que tú tienes para nosotros. Y que nosotros debemos conocer. Ahí vemos también. La posición que adopta Abacul. Como le decía. Una posición. De adoración. A nuestro Dios. Y ese precisamente es. El quinto. O el quinto lugar. Que queremos tratar. Luego. Le continúa. Con un cántico. Poético. Ahí lo vemos. Abacul cambió. Totalmente su forma. Está cantando. De ahora a Dios. Del versículo 13. Al 12. No es muy difícil entender. Lo que él habla. En ese momento. Dice. Plaga. Había peste. Había guerra. Si nosotros nos ponemos. Nos ubicamos. También en el contexto. Podemos ver. Más o menos. Algo similar. Esas cosas no son. Nosotros podemos entender. Nosotros las podemos conocer. Las podemos vivir también. Eso no es nada nuevo. Lo que hace. Es señalar. Y lo que hace. Es señalar. Nuestros temores. En este caso. Lo que están señalando. Todos los temores juntos. Que nosotros tenemos. Ahora. ¿Cuáles son los temores? Que hoy. Que hoy. Los mayores temores. Que nosotros podemos tener. Bueno. Nosotros como cubanos. Por supuesto. La subida del dólar. El desabastecimiento de la bodega. La crisis que hay. En los hospitales. El cierre de la frontera. Este tema del parol. Para los que tienen el parol también. Todas esas cosas. Son temores que nosotros tenemos. Todos esos temores los tenemos. Señor. ¿Por qué? Porque esos temores. Son los que vienen a nuestra mente. Y. Precisamente. Eso es lo que intenta reflejar. Con sus preguntas. Eran los temores propios de él. Eran sus propios temores. Era su corazón. Lo que él estaba sufriendo. Era lo que Dios. Lo que estaba reflejando. Él intenta. Una respuesta. Pero que su solución fuera el mismo. Que la solución de esa respuesta fuera el mismo. Pero no. Entiende. Que era Dios. El que debía dar. Solución. A esos problemas. Él dice Señor. Y desarrolla un cántico. Donde contrasta. Y reconoce. La victoria de Dios. Sobre todos los temores. El Señor viene. Como una gran tormenta. Y dice el verso. Saliste para socorrer a tu pueblo. Para socorrer a tu mío. Traspasaste la cabeza del impío. Descubriendo el cimiento de la roja. Será. Todos nuestros miedos. Puestos juntos. Todos los dramas de la humanidad. Dramas apocalípticos de la humanidad. Están ahí juntos. Es lo que Dios. Es lo que está diciendo a Habacú. Y es lo que está teniendo a Habacú. Dice. Saliste para salvar a tu pueblo. Y esa. Es nuestra realidad. La realidad es que Cristo vino. A salvar a su pueblo. Vino. Y. Dios lo envió. Para salvar a los pecadores. ¿Verdad? Y dice. Dice. Pablo. También. Lo señala con claridad. Y con él. Nos resucitó. Y con él. Nos sentó. En los lugares celestiales. En Cristo Jesús. Efesios 2.6. También el apóstol Pablo. Una misma ilustración. De esta oración de Habacú. Y me encanta. El capítulo 8. El verso 38 y 39. De Romanos. Y dice. Por lo cual estoy seguro. Que ni la muerte. Ni la vida. Ni los ángeles. Ni principados. Ni potestades. Ni lo presente. Ni lo porvenir. Ni lo alto. Ni lo profundo. Ni ninguna otra cosa creada. Podrá separarnos. Del amor. Que es en Dios. Que es Cristo Jesús. Nuestro Señor. Habacú entiende. Que debe descansar. En la soberanía. Y en la sabiduría de Dios. Él lo entendió ahora. Que debía descansar. En la soberanía. Y en la sabiduría de Dios. Pero todo cambió. Él dice que todo. Por eso que todo cambia. En lo que él dice. Y se cambió. Su sentido. Entonces. Miremos. Primeramente. El contexto. De. Aunque el higuera. No florezca. Muchas veces. Ese es el versículo. De la guapería cristiana. Oye. Aunque el higuera no florezca. A mí no me importa. Para adelante. Tú verás que todo va a salir bien. Para los cristianos. Ese. Precisamente. Hay que ver el contexto. De lo que quiere decir. De lo que quiere decir. Habacú. Precisamente. Con ese. Cántico. Con ese. Versículo. Dice. El verso 16. Que para mí es impresionante. Le digo. Como el verso 2. Es impresionante. Dice. Oí. Y se estremecieron. Mis entrañas. A tu voz temblaron. Mis labios. Entra. Podredumbre. En mis huesos. Y tiembro. ¿Dónde estoy? Y tiembro. ¿Dónde estoy? Pero mira lo que dice. Después. Lo que sigue. A continuación. Tranquilo. Esperé. En el día de la angustia. Al pueblo. Que se levantará. Para invadirnos. No importa que venga a invadirnos. Mañana a la misma. Está preparándose un ejército. Para invadirnos. Pero no me interesa. Yo confío. En lo que Dios. Voy a esperar en Dios. Porque temblé. Lo que vi. Lo que Dios. Lo que Dios. Reveló a Habacú. Lo hizo temblar. Lo hizo temblar. A él no le importaba. Que venía un ejército. Que venían los asirios. Que venían los. Los. En este caso. Los babilonios. Que venía cualquiera. A tratar de atacar. O de tratar de llegar a aquella nación. A él le importaba. Lo que Dios. Iba a decir. Lo que Dios. Le iba a hablar. Habacú entiende. Que él descansa. En esa soberanía. De Dios. Que él va a esperar. Tranquilo. Por eso el Señor. Es soberano. Porque nada. En nuestra vida. Pasan. Sin el permiso. De Dios. Recuerden eso. Nada de lo que usted. Le acontezca. En su vida. Pasa. Sin que Dios lo permita. Lo que está pasando. Usted. En este momento. Que no sé. Pero Dios sí sabe. No está pasando. Porque es algo. Porque está pasando. Porque alguien. Si no. Porque. Pero Dios sabe. Porque está pasando. Dios está al control. De eso que le está pasando. Puede ser malo. Puede ser bueno. Pero Dios está al control. De lo que le está pasando. Dice. Él está tranquilo. Esperando. Abacú. Tranquilo. Esperando. En el día de la angustia. Que bueno. Estar con Abacú. Esperando. No sé lo que va a pasar. Pero tú. Voy a esperar. Voy a esperar la angustia. Voy a esperar todo lo que va a pasar. Pero voy a esperar. Imagínese. Él estaba avisado. De antemano. De todo lo que iba a pasar. En aquella nación. Y aún así. Dice. Yo voy a esperar. Yo voy a tener paciencia. Porque él dio. La gloria de Dios. Él dio lo que Dios le mostró. Que importante es poder esperar. Y confiar en Dios. ¿Verdad? Dice. Y ahora viene el verso. Que a todos nos gusta. Y quisiera. Que estuvieran atentos. A este verso. Dice. El capítulo. El verso 17. Dice. Aunque la higuera no florezca. Miren. La higuera. Precisamente. Es dulce. Es energía. Es azúcar. Y hay una referencia. En el verso. En el juez. 9.11. Dice. Pero la higuera respondió. He de dejar. He de dejar mi dulzura. Y mi buen fruto. Quiere decir que la higuera. Tiene un buen fruto. Y es dulce. La azúcar nos hace mucha falta. La azúcar nos da. Bueno. Los diabéticos saben de lo que estoy hablando. Sin azúcar. ¿Qué va a pasar? Nos caemos. ¿Verdad? En la hipoclicemia. La azúcar es importante. La azúcar le daba energía. ¿Verdad? Para que el pueblo. Pero continúa diciendo. Ni las ruides haya fruto. Ni las ruides. Alegría. Agua limpia. Para tomar. Bueno. Alegra. También pudiéramos ver. El Salmo 104.15. Dice. Y el vino que alegra el corazón del hombre. El vino alegra el corazón del hombre. Pero además. Es. Ese jugo. Ese vino. Se tomaba también. Como un agua limpia. Dice. Aunque falte. El producto del olivo. El olivo. Energía. Y también para alumbrar. Si hubiéramos alumbrado. Era el aceite que alumbraba. Era el aceite. Era la energía que ellos usaban en ese tiempo. El aceite. Dice. Y los labrados. No den mantenimiento. Bueno. La. La. Se basaba. En la agricultura. ¿Sabes? La cebada. El trigo. Y eso. Con eso se hacía el pan. Entonces estaba yo. Escasez de pan. Escasez de toda esa serie de cosas. ¿Verdad? Dice. Pero seguimos. Dice. Y las ovejas se han quitado de la majada. La ropa. Las ovejas. La lana de las ovejas. Se puede hacer la ropa. ¿Verdad? Hacer la ropa. Y también alimento. Con la. Con la lana de las ovejas. Con las ovejas. Y dice. Y continúa. Dice. Y no haya vacas en los porrales. Bueno. Ustedes saben. ¿Qué es lo que da la vaca? Leche y carne. Oye. Podemos ver que esa es la canasta básica. De los. De los hebreos. Esa es la canasta básica de los hebreos. Muy similar a la canasta básica de nosotros. Muy similar. Pero aunque no tengamos la canasta básica. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Aunque el higuera. No lo promete. Y la vida. Todo eso es justo. Con todo eso. ¿Qué nos vamos a hacer? Nos vamos a alegrar en Dios. Vamos a alegrarnos en Dios. Vamos a estar. Porque Dios. Es el Dios de nuestra salvación. Dice. Que eso no cambia. Ninguna de las prioridades. Eso no va a cambiar nada. De lo que va a pasar. Con todo. Yo me alegraré en el Señor. Y me regociaré en el Dios de mi salvación. Aunque me falten todas esas cosas. Que son tan necesarias para mi vida. Que son tan maravillosas. Que las necesito en mi casa. Que las necesito para compartir con otras personas. Para comer. Con todo y eso. Me voy a alegrar en Dios. El hombre. Que temía las circunstancias. Ellas ahora no habían cambiado. Pero él se dio cuenta. Que Dios también. Es el Dios de las circunstancias. Dios también tiene el control de las circunstancias. Ahora se sabe. Que puede faltar. Todo en la tierra. Puede haber una escasez total. Puede destruirse todo. Pero él se va a maravillar. Se va a estar maravillando. Siempre en la salvación. Que Dios le va a dar. Por eso cambia sus prioridades. Y ahí podemos verlo. En el punto 7. El nuevo orden prioritario. Y ahora cambiando su orden prioritario. Pero no solo. Esa realidad que podemos ver. Del cambio de su orden prioritario. Sino que podemos ver. Y regresar a Habacuc 2.4. Que es la gran declaración teológica. Dicha 600 años antes que Pablo. Y que se menciona tres veces en el Nuevo Testamento. Dice. Esa es una gran declaración de fe. Una gran declaración teológica. El Señor está haciendo. Una comparación. Entre el justo. Y el orgulloso. Está haciendo una comparación. Entre el orgulloso y el justo. Mejor dicho. Para poner primero el orgulloso. Ahora. ¿Quién es el orgulloso? Bueno. Arrogante. Vano. Autoestima elevada. Pero para él. Dice que su alma no es recta. Dice el Señor. Su alma no es recta. Más el justo. Por la fe virada. Ahora. ¿De qué vivimos nosotros? ¿Y por qué vivimos nosotros? Y hay un viejo himno. Que me gusta mucho. Lo he escuchado muchas veces. Yo no soy. Bueno. Los que me conocen saben que no soy. No sé cantar. Pero me gusta. Escuchar esos signos. Más que. Muchos. De los cánticos que ahora se escuchan. Y me gusta mucho ese himno. Dice. Que el himno dice. Yo vivo. Porque él vive. Porque él vive. Triunfaré mañana. Porque él vive. No hay temor. Porque él vive. El futuro. Es suyo. Sé que el futuro. Es suyo. La vida vale más. Y más. Solo. Por él. Ahora. Nosotros. No debemos ser arrogantes. Lo contrario. No tenemos un sentido de superioridad. No podemos. Ser vanidosos. Porque. Como dice también. La Biblia. Yo sé. Que estoy. Crucificado. Juntamente con Cristo. Y ya no vivo yo. Sino. Cristo. El que vive. En mí. Nuestra confianza. Es que Dios. Está al control. Y al final de los tiempos. Nos va a. Dice que nos va a limpiar. Toda la lágrima de nuestros ojos. Que vamos a estar en esa cena. En esa cena. Gloriosa. La cena del cordero. Que vamos a ser invitados. A ese banquete. Donde celebraremos. La soberanía de Dios. Y el hecho. De que él nos amó. Tanto. Que envió a su hijo. Unigénito. ¿Verdad? Y concluimos. Que donde quedan los. Donde quedan los poderes. De ese mundo. Donde quedan los poderes de este mundo. Que pasó. Con Babilonia. Que pasó con Babilonia. Que pasó con Asiria. Que pasó con Egipto. Que pasó con esos reyes. Que pasó con los. Los imperios. O el imperio romano. Que pasó. Con sus emperadores. Que pasó con los presidentes. Que pasó con. Hitler. Mussolines. Que pasó con todas esas personas. Donde están. Donde están los presidentes. Donde están esa gente. Que estuvieron así. Que estuvieron haciendo. Todo en contra de Dios. Donde están hoy. Pero Dios. Jesucristo. Sigue donde mí. Jesucristo. Está triunfando. Día a día. Sigue. En su trono. Está. Y esa es nuestra esperanza. Es nuestra seguridad. Y aunque. Y aunque. Por el resto de nuestra vida. Nos estemos haciendo. Preguntas. Sin respuesta. Porque no dependemos. De la respuesta. De nuestras respuestas. Sino. De la soberanía de Dios. La respuesta de Dios. A nuestra vida. Es la que vale. No. De lo que nosotros. Podamos responder. Y vamos a estar. Vamos a estar conscientes. De que Dios. Estamos bajo el amparo. De su sala. También. Y para aquellos que nos visitan. Hoy. Todavía. No han escuchado. No han escuchado. Con primera vez. No han escuchado. Este. El mensaje del evangelio. Puede haber cualquier motivo. O circunstancia. Pero es el evangelio. La única respuesta. A todos nuestros. A todos nuestros dilemas. Ni la ideología. Ni los presidentes. Ni los reyes. Escúchenlo bien. El único que tiene la respuesta. El único que puede cambiar. Y no permite. No va a permitir. Nada. Que nada de esas cosas. Va a ser Dios. No va a permitir. Que cambie. Nuestro plan. Dios está al control. De nuestro plan. Hay una ilustración. Quisiera poner la última foto. La foto. Este. Precisamente. Cuando vemos estas imágenes. Estamos un poco acosternados. No sé. El muchacho. Que está. En el suelo. Juan Izquierdo. Era. O es. O era. En este caso. Es futbolista. Del Club. Nacional Uruguay. Y precisamente. Ese fue. El último. La última mirada. Que ese joven tuvo. Ese hombre cayó al suelo. Y cuando cayó al piso. Colapsó. Dice que entró. Estaba jugando. Ya estaba terminando el tiempo. Y. Quedó ahí. En el suelo del nido. Muchos vinieron a socorrerlo. Aún las ambulancias. Los médicos. Pero no pudieron hacer nada. Ya el destino. Su final estaba. Ya preparado. Ese hombre. Pudiéramos pensar. Que en ese último instante. O en su vida. Se hizo muchas preguntas. Cuestionando la voluntad de Dios. Pero no obstante eso. Muchas redes. O en las redes sociales. Se hacen eco. Y dicen algunos. Que es ángel. Que es un ángel. Nosotros estamos seguros. Que si él no aceptó a Jesucristo. Como su único señor y salvador. Hoy. Él no está en ese destino. No es un ángel de Dios. Hoy está en otro lugar. Está en el infierno. Si nosotros. Si hoy. No hemos entendido. Y no hemos. Y seguimos con preguntas. Sin respuesta. Y no hemos acudido. Al que puede cambiar. Esas preguntas. O que puede cambiar. La solución. De esas preguntas. Estamos. Todavía. Estamos incompletos. Dios está esperando. Está en su trono. Está esperando. Que tú vayas. A reconocer. El verdadero. Que hay necesidad. De Jesucristo. Que él es el único. Que puede cambiar. Nuestro. Nuestras dudas. Es el único. Que puede cambiar. Todas las situaciones. Que tenemos. Es posible. También. Que su familia. Se esté cuestionando. ¿Qué le pasó a ese joven? Y ahí viene la frase. De C.S. Lewis. Dice que el megáfono de Dios. Suena en medio del dolor. Es cuando las personas. Van corriendo enseguida a Dios. Pero van a Dios. Para cuestionar. La voluntad de Dios. Este joven. Tenía 27 años. La familia debe estar diciéndose. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está Dios? Un joven tan eminente. Un jugador de fútbol tan bueno. Pero. Recuerden. No hay nadie bueno. No había aceptado. Si no aceptaba Jesucristo. Y esto es. Perdonando el dolor. De esa familia. Pero si no aceptó a Jesucristo. Sabemos que su destino. Está en el infierno. No van a entender nunca la respuesta de Dios. Porque no creen. No conocen. La soberanía de Dios. La circunstancia no cambia. Vamos a vivir. Las mismas circunstancias. Pero cambiando. Nuestra perspectiva. La respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Que Él nos ama tanto. Que vino a morir por nuestros pecados. El temor. De esas preguntas que vienen a nuestra mente. De esas grandes preguntas. Yo les digo. En este día. No se vaya a su casa. Y se los digo también. A los hermanos. No se vaya a su casa. Si esas preguntas que ustedes tienen. Acerca de Dios. Usted no las pueda. En este momento no pueda. La respuesta a su pregunta. El único que puede darnos respuesta. A esa pregunta. Es Jesucristo. Miremos a Bacú. Como dice. Me rindo Señor. Delante de ti. Tú eres el dueño. Tú eres el que manda. Ya yo no voy a hacer más nada. Pero hay una declaración. Que me gusta mucho también. Del apóstol Pedro. Dice. ¿A quién iremos? Tú tienes palabra. De vida eterna. Solamente Jesús. Tiene la palabra de vida eterna. Es necesario. Reconocer a Jesucristo. Como su único Señor y Salvador. No se vaya a su casa. Sin reconocer. Sin poder poner. Esas dudas que usted tiene. Delante de Dios. Este es el tiempo. Si usted ha venido por primera vez. Y no ha reconocido aún más Jesús. Si todavía tiene dudas. ¿Qué puede estar pasando? ¿Qué puede estar pasando con mi familia? ¿Por qué mi hijo está en la droga? Como decía mi hermano. ¿Por qué mi hijo está preso? ¿O por qué mi hijo no quiere? ¿Por qué mi esposo está en fornicación? ¿Por qué mi esposa? ¿No está haciendo la voluntad de Dios? Este es el momento. Esas dudas. Ponga adelante de Dios. Pídele a Dios que cambie su vida. El único que puede transformar nuestra vida. Es Jesucristo. Si usted entiende este mensaje. Ya ha venido por primera vez. Y quiere aceptar a Jesucristo en su corazón. Solamente tiene que levantar su mano. Y decir. Yo acepto a Jesús en mi corazón. Y vamos a estar orando por esa persona. Si en esta mañana hay alguien en este lugar que no ha aceptado a Jesús. Y todavía tiene dudas. Está experimentando alguna situación en su vida. O no está experimentando una situación. Pero quiere conocer el verdadero Rey. El verdadero Dios de la salvación. Ese es Jesucristo. Solo en Él hay salvación. Solo en Jesús hay pide eterna. Si usted en esta mañana. Quiere aceptar a Jesús. Solamente levante su mano. Esa es la Biblia. Que los valientes son los que arrebatarán el reino de los cielos. En esta mañana puede aceptar tú uno de su marido. Pero aún cuando nadie. Levante su mano. Yo voy a estar orando. Porque yo sé. Que en el corazón. Muchas personas aún tienen dudas. Acerca de quien es Dios. Aún tienen dudas. A la soberanía de Dios. Y aún tienen dudas. Como Bakú. ¿Qué está pasando con la nación? ¿Por qué están pasando estas cosas? Yo voy a orar por esas personas también. Y voy a orar por la iglesia. Padre te damos gracias Señor por este día. Gracias por la bendición de compartir tu palabra. Gracias Señor por tu Espíritu Santo Señor. Gracias porque nos has guiado. Porque tu gracia nos salvó. Y porque tu gracia Señor llegó a nuestras vidas Señor. Y así como Bakú que pudo ver tu gloria Señor. Permítanos que nosotros podamos ver tu gloria también Señor. Y podamos cambiar la perspectiva de nuestras vidas Señor. Y esas grandes preguntas que tenemos Señor. Podemos ver la respuesta en ti Señor. Solamente tú tienes la respuesta a nuestras preguntas. Solamente en Cristo hay salvación. Gracias Señor. Dios bendice todo lo que hagamos. Respecto a nuestras vidas y todo lo que estemos haciendo en este día. En el nombre de Jesús. Amén.